Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Binance está en un programa para listar proyectos de alta calidad y hacerlos un pum brutal. Aquí nos plantean 10 valores, nosotros nos hemos quedado con menos, pero bueno, es importante. Lo importante es, oye, Binance quiere más tokens, quiere más cosas y con eso, pues, más movimiento. ¿Qué es lo que ha dicho Binance? Ya lo hemos visto en otros tuiteros. Muchos factores nos indican que estamos en la alciso. También estamos de acuerdo. El approval del Ethereum ETF, que la dominancia de Bitcoin está cayendo, efectivamente, y que Binance ha abordado el problema de High Initial FDV, ¿vale? Que son valores que tienen muchos tokens bloqueados al inicio. Entonces, y poca liquidez, poco capital flotante. Aquí hemos visto este reporte, ha habido un reporte en el que el estado de los lanzamientos de tokens de baja liquidez con altos tokens apalancados, ¿vale? Es una tendencia, y creo que es, yo estoy de acuerdo, es una tendencia de decir, oye, vamos a sacar una parte del proyecto y el resto la bloqueamos a largo plazo. Parece bastante lógico, ¿vale? Dice, esto es la razón por la que solo los... Pero claro, tiene que estar bloqueado a largo plazo, no bloqueado en el corto, porque dices, cuando lo pego una subida con pocos tokens y luego cuando me interesa vendo todo. Dice, existe una tendencia que los tokens se lancen con un alto valor bloqueado y con baja liquidez. De esta forma, solo los desarrolladores, tras el dumping, obtienen beneficio, claro, para eso son desarrolladores. Aquí la peña no es tonta, o sea, nos parece bastante normal. De tontos, ya llevamos tres ciclos de subida, por lo cual, pues aquí quieren sacar pasta, ¿vale? Aquí está el este, que ya lo hemos puesto, dejaremos aquí. Dice, quiere solucionar este problema y se esforzará por incluir proyectos con baja valoración. Está claro, ¿vale? Esto significa que las monedas medianas con alto potencial serán listados en Binance, ¿vale? Monedas que tengan potencial. Perfecto. Pues eso está claro. Aquí hay una lista de 10 que pueden tener una valoración interesante, ¿vale? Hemos sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nosotros ya los hemos analizado, los hemos descartado. El primero es este, que es Dextra Network de Ethereum. 1.000 millones de tokens, 300 millones de capitalización. Podemos comprar, hombre, lo ideal sería comprar entre 0.35 y 0.20. Buscando un objetivo, como decimos siempre, 0.35, 0.33, 0.31, 0.29, 0.27, 0.25, 0.21, 0.20, 0.25, 0.23, 0.21. Lo divides, la cantidad que quieras, entre varios rangos de precio. Aquí el target lo vemos al 1 como mucho. En realidad, casi diríamos que se iría al 0.70. Bueno, duplicar precios es fantástico. Este es Banana Gun, 10.000 millones de tokens, 400 de capitalización. Ha tenido una primera subida, sale en 2023, está interesante, ha tenido la primera subida. Desde los 4, 5 hasta los 55, más o menos, 4 a 54, 50 dólares, y ahora puedo subir otros 50 dólares. Desde los 25 y 50, 75. Entonces, ¿podemos comprar algo? Sí, pero no le damos mucho rango de recorrido. O sea, máximo a los 75, que estaríamos hablando de 750 millones. Que no está mal. Este también es interesante, Red Ethereum. Patex, claro, fijaos, 42 millones, pero hay muy poca liquidez, solamente 6. Entonces, salido este año, ¿tomaríamos alguna posición? Nos costaría, o sea, intentaríamos tomar entre el 3 y el 5, entre el 3 y el 5. De forma que tomaríamos a 3, pues eso, 3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5. ¿Vale? Diveríamos la posición en 10, 12 entradas de 10 dólares y si cada vez perfecto. Objetivo, objetivo, el 5, sobre un 40, pues objetivo el 50 o el 100, incluso un poquito de suerte, ¿vale? Vamos, nos conformamos que vuelva a 10 y tan feliz. KTX Finance, este ya lo hemos visto, 10.000 millones de tokens, o sea, 100 millones de tokens, muy poquito en mercado. No nos gusta, ¿vale? Este lo quitamos. Propi Price, 100 millones de tokens, todos en mercado, una subida en el 18, una subida en el 21, 22, otra subida aquí. Pues lo tenemos muy claro. Ha llegado al 4 y se ha caído, pues cuando vuelva a los niveles en los que estaba, de 0, entre 0,23 y 0,30, volvemos a comprar con objetivo 3,5, a correr. Este está muy bien. Compramos a 0,23, compramos a 0,30 para vender a 3,5. Un por 10, fantástico. Opulus, pues este salió en el 21, tuvo la subida brutal y ahora se ha muerto. Nos olvidamos de él. Gemmercoin, salió en el 21, tuvo la subida brutal. A ver, ahora ha subido a 0,40, ha caído a 0,10 y puede que tenga otra subidita. Con lo cual son 800 millones de tokens. Compraríamos algo con objetivo 0,5, que estaríamos hablando de 400 millones y poco más. No se olvidamos. Está en Chedding GPT. Pues fijaos, la subida que ha tenido, de 0,04 a 0,55, que es un por 13, una caída a 0,20. Pues ahora un objetivo más o menos a 0,70 y 5, 0,80. ¿Se puede comprar algo? Sí, podemos comprar algo ahora con objetivo la zona de los 0,50, 0,80. O sea, un por 2 o por 3. No le damos más chance. Bueno, hay algunos proyectos interesantes. Seguramente no tan interesantes como pudiera parecer, pero hay niveles de trading bastante interesantes, que es este, ¿vale? Comprar entre 0,20 y 0,30 para cuando llegue a 3, venderlos. Importante. Binance ha decidido, pues, hacer cosas y listar proyectos interesantes en los cuales los traders se puedan beneficiar. Un abrazo y hasta siempre. El blockchain más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre. Por ejemplo, aquí tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, ¿vale? Para todos aquellos que quieran. Tiene siempre, pues, información, propuestas, ¿vale? Tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros. Bonificaciones, te registras. Si quieres, haces el KIC. Si no, no. Y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%. Tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, y puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor. El que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo.